hola hola aquí seguimos con un vídeo más vamos a hacer unos ricos nuevados pero de harina de pan les hicieron los de yuca y se van a hacer las de harina de pan y para hacer los nuevados vamos a usar miren 2 libras de harina de pan 2 cucharaditas de royal y aquí tenemos la el dulce hidratado para hacer este la miel y la panela de dulce y la canela ahorita lo que va a comenzar a hacer es y agua tibia agua caliente es agua caliente no es agua del agua al tiempo sino que tiene que ser agua calentada para que les les crezca más rápido la masa cuando uno la masa tiene que amasarla con con agua caliente le vamos a poner también dos cucharadas de azúcar a una libra de harina y le vamos a poner una pizca de sal eso sí es una pizca no es el montón así es que vamos a comenzar a trabajar y se va a hacer este se va a amasar que otra la quiera media hora reposar verdad sí para que ahora una hora para que crezca así para que crezca aquí le vamos a agregar las dos cucharaditas de azúcar dos cucharadas operas de azúcar y aquí le vamos a agregar una pizquita de sal y también me le pueden poner ya el dulce allí al agüita que tenemos hirviendo para que se vaya cocinando la miel y la miel y una pizquita de sal a la harina y la vamos a poner el royal es una dos cucharaditas de royal las que le vamos a agregar porque la harina se ve si es más blanco para que crezca que crezca ligerito la masa y queden los nuevados bien suavecitos y se alegró la cosa bueno miren vamos a mostrar aquí va a ser ya la miel miel para los nuevados con media la aja de dulce y la canela le vamos a poner la canela y comienza a agarrar el olor a la canela y le vamos a ir mostrando como nos ve quedando la miel y ahorita vamos acá con la harina con el procedimiento de la harina que estamos revolviéndole todos los ingredientes aquí ya el azúcar la sal el royal que se le pone a la harina aquí la harina ya está colada ya ya la colamos porque siempre esto para hacer algo de alguna clase de pan que se quiera hacer siempre se cuela la harina siempre se cuela sólo que eso no se lo mostramos pero a la próxima se lo vamos a mostrar que vean que eso siempre se hace así eso se cuela y el agua tiene que ser calentada en el fuego esté bien caliente el agua para ir amasando esta masa por lo menos dos minutos verdad si es como cuando se hace la masa de arroz que es con agua las tortillas de harina de arroz si uno quiere comerse las talluritas se puede hacer de agua helada pero si uno las quiere bien blanditas se le echa agua caliente y en cambio para esto no porque esto es para que le ayude al royal echarle agua caliente para que el royal haga que crezca la masa rápido luego le vamos a dar una media hora o una hora lo máximo una hora verdad para hacer otra clase de cosas de harina como pan una torta una semita un pan como de café una torta de café una torta de chocolate cosas así ahí sí se ocupan huevos verdad porque yo ya todo eso me lo puedo también como se prepara la masa para las tortas de pasteles o una torta de piña una torta con jugo y cáscara de naranja llevan huevos y demás cosas ajá y se puede hacer en una batidora todo eso se puede hacer en una batidora no le hemos hecho que tenemos horno nosotros acá no porque pasaron como comiendo pan dulce ay no vamos a engordar es tentación pero no vamos a hacer el montón vamos a hacer un poquito que vean nuestros clientes como se preparan y que podemos hacerla si nos pidieron la quesadilla la quesadilla de queso no la hemos hecho por el horno también pero al ratito al ratito le vamos a mostrar todos los videos que nos han pedido ahí está miren bueno miren ahí está agarrando y ahí tiene que amasarse bien verdad aquí está la mielita ya para los nuevos hay que hierba para que quede un poquito espesa el dulce ya es de sisa yo solo va a faltar que especie un poquito que rico huele ya huele rico me la traes que echame en la masa para cuando termine de hacer esto ahí está miren ya está dando punto la masa y cuál es la feña cuando da punto que ya hace burbujitas cuando uno amasa o que ya no se pega también o no eso no porque no lleva manteca esto no lleva manteca como es para nueva para que se echen en aceite cuando lleva manteca así no se pegue las manos se le pone se le pone margarina derretida cuando uno va a hacer una clase de torta de pan se hace ya le dije que sí a muchas personas le gusta ponerle huevo las cosas de los helados pero yo no le pongo suficiente con la pizca de sal la pizca de azúcar y el royal y se le pone royal para que crezca verdad si se haga esponjoso es que cuando tengamos horno vamos a hacer esta bolada llena de pan y meterlas al horno de un budín ay no sé por qué pero siempre me gustaba matar masa y 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 pueda crecer. Se han usado, miren, una libra de harina de pan, dos cucharaditas de royal, dos de azúcar y una pizca de sal al gusto. Y agua caliente. Y agua caliente para poderla amasar. Ajá, la señal que dice que ya ves que no se pegaba en el bolado después. Sí, pero cuando tiene manteca. Ah. Ahí está, miren. Y esto no tiene ni una gota de manteca. Nada de grasa porque como se va a echar en aceite. En aceite, ah. En aceite hirviendo, le van a echar los churutillos de masa. No se le puede agregar nada aquí a la masa de manteca. Solamente esas cosas. Ahí está, miren. Pero ya está viendo silita la masa, miren. Nada de chiboluda ni nada, sino que viendo silita. ¿Ves? Prácticamente ahí se va a dejar reposar. Sí. Vamos a ver la mielita. Ya miren. Les vamos a mostrar. ¿Verdad que sí? Sí. Ya vamos a enseñarles cuando ya estén. Cuando comencemos a hacer los muégados. Les vamos a ir mostrando. Bueno, miren, ahí está. Y ahorita aquí ya está la masa. Aquí está, miren. Miren, ya va a dar punto la masa. La vamos a dejar que repose. La vamos a tapar. Y va a dar punto para agarrar los pedacitos y ponerlos a la cacerola en el aceite. Y hacer los muégados de harina. Para agarrar esto vamos a mojarlos la mano con aceite. Para que no se los pegue en la mano. ¿Verdad? Para agarrar los churutillos y irlos poniendo a la cacerola. Ahí van a crecer en el aceite caliente. Y ya van a ver cómo nos van a quedar los muégados de harina. Bueno, ahí está ya. Y esperamos les guste el video. Y gracias a los que están suscritos y a los que lo están haciendo. Se les agradece muchísimo. Así es. Yo les doy gracias. Mil veces gracias a toda esa gente linda. Que nos está apoyando. Que nos está viendo. Espero que nunca se me aburran. Que sigan viéndonos. Que nos echen la mano para crecer y crecer. Porque esos son los deseos que nosotros tenemos. De crecer y crecer. Y poder salir adelante con todo. Así es que. Pero la confianza la ponemos primeramente en nuestro Padre Celestial. Y después en toda esa gente bella que nos está viendo. Y Él es el único que nos ayuda. Nos protege. Nos bendice en gran manera. En todo y a todos los que tengo lejos. Bueno. Gracias por apoyarlos. Saluditos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.